Gracias, un abrazo y feliz día. Y el patrullero del aire de Noticias RCN está en Soacha, Cundinamarca, Carlos Raigoso. Felipe, déjeme preguntarle algo. ¿A usted le gusta el tenis? Sí, me encanta. Espectacular. Sí, señor. Pues mire, ahora le tengo una muy buena noticia y es esta cancha, Otto, colabóreme ahí, por favor, que está en Altos de Cazuca. Esta es la colina más alta en la frontera entre Soacha y Bogotá. Mira, mírela usted, una cancha de tenis que estrenan ahora los habitantes del barrio Villa Mercedes, aquí en esta localidad del vecino municipio de la capital del país. Lo más interesante es que fue hecha con materiales reciclables, con pelotas de tenis, también con llantas y queda justamente en la mitad de este barrio, de esta zona, donde la gente definitivamente necesita más espacios como esto. No es costosa realmente la hecha de esta cancha, costó cerca de 20 millones de pesos, pero lo más importante es que está beneficiando cerca de 800 familias de esta zona. Un día bastante nublado, lo veían ustedes ahí en el plano abierto, pero aquí tienen entonces esta cancha muy bonita, muy nueva, con material reciclable y que desde ahora comienzan a aprovechar los niños. Y miren el mensaje que se lee ahí, el juego que multiplica sonrisas. Pues bueno, es para nosotros también muy gratificante siempre tener estas historias y estas noticias positivas desde el patrullero del aire. Así se ve Soacha a esta hora, cielo algo nublado. Nos vemos más adelante entonces. Feliz día, 7 de la mañana, 11 minutos.